Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un contacto en FaceTime en iPad 13 mini. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la aplicación FaceTime, está aquí, y aquí más abajo pulsamos contactos bloqueados, es la última opción de aquí, y ahora pulsamos en Edir Nuevo, de aquí elegimos a un contacto, por ejemplo este y esta, el contacto ya figura en turista negra, y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí arriba a la derecha, editar, pulsar aquí, pulsar desbloquear, y ahí está, el contacto ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.